El Nerviosismo de Pedro Sánchez Es palpable. Tal y como diversas fuentes confirman a este periódico, las negociaciones entre el PSOE y Juntz están encalladas. Putemón se muestra desconfiado e inflexible, a semana es diario, y sus exigencias parecen del todo inamovibles. Y si a última hora de la tarde de este lunes una fuente socialista directa de la negociación incidía a este periódico que seguimos hablando, y que eso es todo lo que te puedo decir, la situación no ha cambiado en la mañana de este martes. Al contrario. A medida que pasan las horas, todo se vuelve más complejo. Ahí, sin demostrar por el momento, al menos esperanza y sí un evidente nerviosismo, la única justificación que alude la solvente fuente del PSOE consultada es que hay cuestiones técnicas que alargan la consecución del acuerdo. Otro de los acontecimientos que hace saltar las alarmas, y ratifica la preocupación en las filas socialistas ha sido la incomparecencia informal con los periodistas que, tras una rueda de prensa en la Moncloa, viene siendo lo habitual. Y es que ni la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ni Francesc Valles, el secretario de Estado de Comunicación, han querido pararse a charlar con los periodistas allí presentes. Entre ellos es diario, al término de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En los corrillos informales entre políticos y periodistas es donde, en efecto, se suelen ampliar la información o responder a tantas otras preguntas de los profesionales de la comunicación. Pero el gobierno no ha querido pararse a hablar con los allí presentes. Ni un segundo. Salieron corriendo de la sala de prensa de la Moncloa. Algo que es muy poco habitual, más bien anecdótico. Saben que desde esta mesa no debe emitir opiniones políticas sobre las decisiones judiciales. Es una causa que se lleva instruyendo cuatro años, y hay otros operadores jurídicos que tienen criterios distintos, como es el caso de la Fiscalía. No emitir el juicio de valor sobre una decisión jurídica que, por supuesto, como todas las decisiones jurídicas, son respetadas por el gobierno de España. Incidió Isabel Rodríguez en su conferencia pública al ser preguntada por la imputación de Carles Putemón y Marta Rovira por terrorismo. Más allá de eso, la portavoz del gobierno no ha desvelado ninguna información adicional del estado de las negociaciones entre el PSOE y Junts. Y como venimos informando en este diario, en cuanto a las cuestiones técnicas a las que aluden de un lado, y otro de las negociaciones se parapeta el alcance de la amnistía. Y es que Junts exige que la ley de amnistía beneficie no solo a los principales líderes independentistas o a grupos violentos como Tsunami Democratic, o los FDR, sino que también a todos los involucrados indirectamente en causas derivadas por la consulta de independencia ilegal, por ejemplo los encausados e investigados por supuesta corrupción o por el caso Golov, donde se investigan las supuestas conexiones del independentismo con el Kremlin.